Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a un video más de este canal de convocatorias. México, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos, queridísimos amigos adultos mayores. Quiero hablarles sobre su pago mensual de $2,400 pesos. Muchísimas felicidades a todos ustedes, amigos pensionados del bienestar. Quiero hablarles sobre esta cantidad mensual y sobre los requerimientos de elegibilidad a la pensión del bienestar para adultos mayores 2023. La pensión del bienestar es un proyecto de asistencia social orientado a los adultos mayores residentes en cualquiera de las 32 entidades mexicanas. Su propósito fundamental es proporcionar cada dos meses una ayuda financiera para las personas de este grupo, facilitando el cubrimiento de sus necesidades básicas. Actualmente, el monto mensual de la pensión bienestar para los adultos mayores de edad avanzada, son beneficiarios del programa de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, reciben bimestralmente o bimensualmente un total de $4,800 pesos. A veces, por circunstancias especificadas por el gobierno o organismo responsable, el monto puede duplicarse o adelantarse el pago de un bimestre determinado. Por lo tanto, la cantidad mensual que se otorga equivale a $2,400 pesos. Sin embargo, la Secretaría del Bienestar insta a los adultos mayores que reciben este apoyo a estar al corriente de la información compartida en el sitio web oficial y las redes sociales de la entidad. En cuanto a lista de beneficiarios que reciben el pago mensual de $4,800 pesos, la Secretaría del Bienestar publica en sus redes sociales la lista de beneficiarios que reciben el pago bimensual de $4,800 pesos como parte del programa de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Es conocido que existen más de 11 millones de adultos mayores que se benefician del programa de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Y esto hasta la actualidad, porque cada dos meses, al igual que también, hay nuevas incorporaciones. Esto significa que cada vez más son más los adultos mayores que se incorporan a este programa que ya es completamente constitucional y que es universal y que lo pueden solicitar cualquier adulto mayor que tenga 65 años cumplido y que radique en cualquier parte de la República Mexicana. Este proceso de depósitos se realiza de forma escalonada durante los primeros días de cada bimestre, siguiendo un calendario de depósitos o entrega y teniendo en cuenta la primer letra del apellido materno de los beneficiarios, que hasta la actualidad en este año se inició con lo que viene siendo una nueva modalidad de pago para todos ustedes. Y esto ha traído muy buenos beneficios porque ha evitado aglomeraciones en los distintos bancos en los cuales hasta la actualidad todavía cobran, porque se pretende que todos, todos los adultos mayores que reciban sus pagos por medio de otros bancos que no sean el Banco del Bienestar van a cambiar a recibir sus pagos solamente al Banco del Bienestar. Así que por su atención, gracias y no olviden suscribirse a este canal.